Bueno, están escuchando de fondo Jotas, folclore tradicional y es el momento, vamos a ver qué tal sale porque es una de las novedades de este año, como decía Elsa, la conexión en directo con diferentes puntos de la ciudad en los que se celebra algún evento, así que... Vamos con Dani, que está en ese festival folclónico del Grupo Danzas de Logroño, así que Dani, te pasamos la conexión para que nos cuentes qué se está viviendo ahí, con quién estás. Muy buenas, Elsa, Carlos. Aquí estamos en la muestra de los bailes folclóricos y regionales. Han actuado ya el baile regional de Logroño, ahora acaban de ir los de Ciudad Real y tenemos con nosotros al presidente del baile regional de Murcia. Qué bueno, que nos cuente un poco, Joaquín. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar en Logroño. Es la primera vez que venís por aquí, me has contado, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ¿qué nos tienes preparados? Bueno, tenemos preparado un repertorio de la provincia de Murcia, para que se vea la variedad del folclore, de las distintas zonas, muy variaduras. Bueno, y tú serás presidente, supongo que por la experiencia, o también eres el mejor bailador. Eso, no, 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 eso es... La asamblea general se elige, ¿no? Por experiencia ni nada. Cualquiera de los componentes puede ser presidente. Bueno, ¿y cuántos integrantes habéis venido? Hemos venido del grupo. Hemos venido 30 personas. Somos 45, hemos venido 30. Pues ya habéis venido, no sé si entraréis en todo el escenario, espero que sí. Sí, sí, sí. Estás todo preparado. Bueno, es el primer año que venís. Ahora os veré qué tal lo hacéis. ¿Os toca dentro de nada? ¿Estarás preparado? Enseguida, enseguida. Ya estamos calentando. Bueno, pues a ver si venís más años. Ahora os veremos, ¿vale? Muy bien. Venga, muchas gracias, Joaquín. Bueno, y vosotros. Bueno, ahí está Dani, desde Murcia que nos visitan y desde tantos lugares, pero está muy bien ver el folclore también de otras comunidades.